Acá estoy parado en la Panamericana, como se puede ver para aquel lado, no hay ningún cartel y acá lo tenés, acá lo tenés al sorete, al sorete que te roba la plata, sin ningún cartel paradito bajo el arbolito, acá lo tenés, metidito ahí adentro sin carteles Acá tenés el cartelito que tendría que estar parado, lo tiene tirado ahí, me filma, el hombre me filma porque estoy filmando, me filma, me saca foto, ¿por qué me filma señor? ¿por qué me estás filmando? ¿A vos te parece que el cartel está tirado ahí? ¿Por qué no me contesta señor? Usted es un empleado público ¿Por qué está el cartel tirado acá? Acá en opuesto a la ruta, y vos venís a 130 y te ponen la multa No es para la ruta nacional, ¿por qué está ahí el cartel? Acá lo tenía el delincuente, acá adentro, mirá, este que te roba, el que te saca la fotito ¿Y por qué me filma usted? ¿Por qué me estás filmando? ¿Y usted quién es señor? No le importa, usted es un servidor público, usted no tiene por qué filmarme a mí ¿Por qué está el cartel ahí? Esto lo va a ver todo el mundo, lo va a ver en Facebook, lo va a ver todo el mundo, ¿sabe? Usted es un delincuente también, usted es un delincuente paradito ahí, dejen de robar la plata a la gente que trabaja, dejen de robar la plata, no lo escucho nada Usted tiene el cartel ahí, y allá no se ve nada, esto va a las redes sociales Acá están parados a la altura de Loma Verde, y el señor encima, con una actitud prepotente, me está filmando Fílmeme, fílmeme todo lo que quiera, yo no le falto el respeto ni le insulto nada Solo le digo que ustedes son los delincuentes, están robando la plata Parado acá en Loma Verde, esto lo va a ver todo el mundo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!